El dono del papá Ella me quiere, me ama Y yo enamorado es un querer Ella me quiere, ella me ama Ella me busca, ahí por la mañana Pa' que yo le dé mucho cariño y mucho amor Ella me quiere, ella me ama Ella me busca en la noche y en la mañana Pa' que yo le dé mucho amor Con cariño y ternura Y también no dejo de pensar en ella Y tampoco ella en mí Por eso yo estoy puesto pa' ti Por eso yo estoy puesto pa' ti Ella me quiere, me ama Y yo enamorado es un querer Y yo enamorado es un querer Ella es mi musa, mi pasión Ella lo es todo, es mi corazón Ella es mi musa y mi pasión Ella lo es todo, es mi corazón Y yo de ella soy su dueño En su mente y en su mente y en su corazón Y yo de ella soy su dueño En su mente y en su corazón Ella me quiere, me ama Y yo enamorado es un querer Y yo enamorado es un querer Te lo dice el tono en Carolina Music DJ Plomo En producidera Ya, 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 ya ¡Gracias!